Bueno, 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 chiqui, este edificio como te me parece a mí, familiar, no sería mi vecino, donde tú a su tiempo me dices, no hagas nada, me sacaste el sangre, y tú creías que el nivel del juicio no apiorea. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. ¡Escucha eso, Axel! La fanaticana puesta de pie, se siente el sonido de la máquina de destrucción. ¡Hey! Traído a Puerto Rico por Hugo Sabinovich para desquitarse de lo que le hizo Chiqui Star. Ahí mismo Chiqui Star le cayó a cachetadas en ese cachetito más rara y luego lo sangró. Axel, pero Hugo esa misma noche dijo que no venía solo cuando regresara a Puerto Rico. Y mira quien trajo a Kane, Axel, la máquina roja de destrucción. ¡El juicio final! ¡Puerto Rico! ¡Lo disfrutaste! Y ahora lo que es aquí en zona caliente, casa llena en Guayama. Entra Kane, entra Shane the Glamour Boy y el Bulldog de uno, Sabinovich. Y sale precisamente Star Corporation. Axel, impresionante. Kane en Puerto Rico. Eso para la cartelera que marcó historia, que hizo historia, el juicio final. Oye, yo me quedo pensando de lo que estaba hablando ahorita Sabio Vega en la cita caliente. Woody le hizo muchas preguntas y él dice que Vince, un tipo tan ocupado, lo llamó a la Vega Baja para que llevara a los Boricos a Estados Unidos, que llevó a Estrada, llevó a Miguel Pérez y a Huracán Castillo. ¿Tú le crees ese cuento? Bueno, Axel, si él lo dijo. Pero seguro que sí, ¿por qué no creerle al hombre dinamita? Willy, 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 Willy. Vamos al encuentro. Ahí vemos a Dodge Mantel, Chiquistar, Víctor de Bordigar, Ricky Banderas y Havana que huele a talquito. Y hablando de Dodge Mantel, el comisionado Mantel se fue de viaje y dejó a Aribeto López y a Ari Generador a cargo del puesto de comisionado con la clara advertencia a Axel de que más vale que no pase nada grave en la IWA en su ausencia. Así mismo, ahí mismo, Chiquistar le faltó respeto, lo agredió no solamente él sino toda su corporación, Axel. Y mira quién trajo lo prometido de deuda y lo hizo Hugo Sabinovich aquí en la IWA. Y Puerto Rico, ya todos ustedes vieron en el tocotón del paparazzi lo que le pasó a Battle Vinos. ¿Viste lo que le pasó? Bueno, la pela que le dio salgó el por hecho, pero mi pregunta y la pregunta que todavía se están haciendo, ¿el vino por comandado por Hugo Sabinovich o no? Eso nunca se supo, Axel. Bueno, la pela se la dieron por si acaso, por si la duda. Ahí tiene la pela para que le dé el mensaje al Bulldog. Yo lo que sé es que Dilo Brown, Chas y Pete Gass son de WWF y los trajo José Estrada. Y esta tarde van a estar en Guayama, el jueves en Juana Díaz, el viernes en el Acrópolis de Manatí. Precisamente en el regreso del hombre dinamita, Sabio Vega, a Manatí el sábado. Vamos a estar en el coliseo de Macau, Axel. Y en homenaje a las madres, el próximo domingo a las 6 de la tarde en el coliseo Guillermo Angulo en Carolina. Y ya todos vieron lo que le pasó al hombre dinamita. Big Ross McAuliffe le hizo el shock slam en tres mesas, le lastimó la espalda. También le pasó lo mismo al huracán Castillo y falta uno. Y ese se llama Miguel Pérez, el hombre que le ha causado muchos dolores de cabeza a Apolo. Le costó el título mundial en pareja, le costó humillaciones, le costó muchas pelas, pero ya Apolo se cansó. Es lo que te digo, Axel, algo importante, el hombre dinamita, Sabio Vega, regresa a los cuadrilatos de Puerto Rico. Precisamente en Manatí y el próximo domingo, en homenaje a las madres, se va a estar viendo frente a frente ante Big Ross McAuliffe. Y la pregunta, ¿se aparecerá esta tarde Sabio Vega a Aguadilla? ¿Se presentará o no se presentará? Bueno, lo hizo anoche en Bayamón y tremenda sorpresa, se llevó Star Corporation. Así que yo no dudo que esta noche, esta tarde, perdón, en Aguadilla, se desita y mira Axel, quien comienza este encuentro. El campeón, peso completo de la IWA, Ricky Banderas y el excampeón, el Chico Glamoroso. Ahí viene, se lanza con esa plancha voladora. Una, dos, se zafa el conteo de dos. Ya me dián que la que le aplica, lo prepara, lo está levantando de nuevo. Entra la amenaza, entra el hombre que está causando estragos ahí. Y Kane, el hombre que mide siete pies, una pulgada. Esto es peligro en zona caliente. Puerto Rico continúa zona caliente por Telemundo, tu canal y por Wallet Televisión. Y hablando de Wallet, esta tarde estaremos en Aguadilla. Así mismo, y no tan solamente eso Axel, sino que va Buzz Mahoney, Chas, Pete Gass y Dilo Brown de la WWF que fueron traídos por José Estrada. Y estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio. Saludos a todos los colegas de la radio en todo Puerto Rico. Y saludos Axel, ya que tú eres parte también de la radio en Puerto Rico. Eso es correcto. Allá en Católica Radio, también los amigos de la nueva 107 Delta. Así mismo, saludos a todos ellos. Axel, la fanaticada, puesta de pie todavía. Mira este encuentro, Hugo Sabinovich trajo a Kane a Puerto Rico y se unió al Chico Glamoroso para enfrentarse a Star Corporation. Lo tiene ahí, lo lanza contra las cuerdas, un tackle, cae Chen, busca impulso, lo esquiva, de nuevo viene, llave de ancla, cae Chiquistar, otra llave de ancla, lo tiene, lo coge por el brazo y ahora el relevo. Entra el hijo de Doña Mélida Hugo Sabinovich, pero Chiquistar dice conmigo, eso no va. Axel, ¿qué me dices de la reunión entre José Estrada, Miguel Pérez y Apolo? Bueno, la verdad que, vuelvo y te repito, fue preciso, Apolo lo dijo, ya está cansado de la jubilación, mira eso, un tackle que le aplica ahí, otro tackle que le aplica, se levanta, repite el tackle Hugo Sabinovich, recordando los viejos tiempos de Babyface. Así mismo Axel, mira esto, pero ahora entró Kane y patita pa' qué te quiero, una vez más, la Star Corporation sale, pero no, mira, entró Ricky Banderas ahora a atacar, atacando a Kane. Bueno, ahí está Ricky Banderas, lo lanza Kane contra las cuerdas, la patada en la cara, siente la fuerza, el pudor, mira cómo la fanaticada está de pie, gritando, emocionada, lo levanta en peso, mira con fortaleza, se lo lanza Chiqui a Víctor. Axel, mira para allá, acabando el solo con la corporación, algo importante, José Estrada le dijo a Apolo que se le iba a ser parte de la solución, que tampoco fuera parte del problema. Bueno, Apolo le dijo bien claro que él no era ni el problema, ni la solución, él quería estar solo, y él quiere el título mundial de la IWA. Así mismo, pero como te dijo ahorita, si el campeón lo es Ricky Banderas. No siempre se saña, Will Urbina, está Kane de Grave Boy contra Ricky Banderas, ahí lo esquiva, lo lanza contra el esquilero, lo tiene, un tremendo palmetazo en el pecho. Esta tarde, vamos para Guadilla, eso comenzando a las 6 de la tarde, el jueves, vamos a estar en Juana Díaz, el viernes, el regreso de los boricuas, Sabio, Castillo y Miguel, enfrentándose a Chiquitar, a Víctor de Bodigal y a Big Ross McCullough. Eso, en el Acrópolis de Manatí, el próximo sábado, regresamos en grande al Coliseo de Macau, Axel, el próximo domingo, homenaje a las madres, en Carolina. Mira eso, le puso la bota en la cara, lo tiene, lo esquiva, contra el esquinero, el codazo en la caja del pecho, hace la señal, busca impulso, ahí lo esquiva, y se cayó, se cayó. Porque se cayó, si Víctor le haló la soga, Axel. Se cayó, Chain. Aparatosa caída que tuvo ahí el chico glamoroso. Se resbaló por el babyón que se echa y se cayó Chain de Grave Boy. Oye, ¿qué me dices de la silla caliente donde estuvo Sabio Vega? Oye, la verdad que eso está bien interesante, Sabio Vega dice que Vince McMahon lo llamó de la WWF para que llevara el quepal de Boricua, llevó Estrada, Miguel Pérez y Huracán. Y también dice, dice él, que él es el líder de los Boricua, pregunta, Miguel y Huracán, ¿saben eso? Bueno, Axel, debes saberlo porque tú sabes que todo el mundo ve zona caliente, y si el hombre dinamita lo dijo, ¿por qué es así? No, 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 no te digas que algo, es que tú quieres traer aquí controversia, Axel. Bueno, yo no te quiero traer ninguna controversia, yo estoy diciendo la verdad clara y precisa. Y hablando de controversia, lo que pasó con Eric el gladiador, estaba ahí en la oficina, la carta que le dejó Doge Mantel, que se va de viaje, que se la va a dejar ahora, la IWA, el puesto a Heriberto López. Y que no pase nada, dice Doge Mantel, en su ausencia. Bueno, Heriberto López va a estar a cargo, mira eso, ese es Kane, ahí está ahora Víctor de Bodigar, tiene a Chen de Grave Boy, entra ahora Chiquistar con palmetazo en el pecho. Ricky Mandela también haciendo de lo suyo, está en la esquina caliente de zona caliente, por Telemundo y por Wallet Televisión, Puerto Rico. Esta es la empresa número uno de Lucha Lina en Puerto Rico, y eso está. Comprobado Axel, anoche Sabio Vega hizo acto de presencia a Bayamón, y mi pregunta, esta tarde en Aguadilla, ¿se da la cita? Bueno, también sigue la guerra entre el globo y el Super Crazy por el título junior completo, mira para allá. Uy, qué fortaleza, cómo cayó, cómo lo lanzó al esquinero y cómo cayó Chen de Grave Boy. Así mismo Axel, eres campeón mundial, tienes que decirlo, eres campeón mundial, peso completo, enfrentándose aquí a la leyenda Chiquistar, mira para allá. ¡Wow! Quebradora de cuello que le aplica a Chiquistar, a la manera de Chiquistar, le dice, entra Kane, entra. Ahí está Hugo Sabinovich, dando instrucciones a Kane, y también ánimo a Shane para que se levante. La practicada Axel nos ha sentado ni un solo instante desde que comenzó este emocionante encuentro. Y quiero mandarle un saludo a todos los rubros del área oeste, que se vencita esta tarde para Aguadilla, Lota Aguada, Lota Moca, Lota Zajelman. Se prepara Ricky Banderas, ahí lo mide el salto del saldito, tremenda plancha, lo lastimó, una, dos, pero entra Kane, ¿por qué tiene que entrar Kane? Bueno, tiene que entrar porque es un compañero, algo importante, entonces un llamado a los rubros del área oeste, que se vencita esta tarde a Aguadilla. Y yo le hago un llamado a los boricuas en Puerto Rico, que se vencita este viernes a la Crópolis de Manatí, el regreso de los boricuas, Sabio, Castillo y Miguel, buscando venganza ante la salcópolis. Puerto Rico continúa a su hora caliente, por Telemundo tu canal, hoy domingo, Doñita, que apague la olla, que se le queman las habichuelas, a la acción esta que arde, mira Víctor de Bodigar, mi gallito de pelea, contra Kane de Grande Boy. Así mismo Axel, ya lo vimos en la promoción, vamos para Aguadilla, esta tarde a las seis. Qué tremenda patada en la cara le puso, una, dos, pero no mira, lo cogió por el pelo, no se lo quiere ganar todavía, mi gallito de pelea, Víctor de Bodigar, parte de los campeones mundiales en pareja de la I, AA, este jueves estaremos en Guarabía. Así mismo, el viernes, reunión de los boricuas en la Crópolis de Manatí. El sábado estaremos en Jumacao. Axel, y el próximo domingo, homenaje a las madres, así que un saludo de anticipado, de parte de Rudo de los Rudos Hacercruz y de Willy Urbina, y vamos a estar en Carolina, a las seis de la tarde. Eso es correcto, Willy Urbina, y esta tarde, a las seis de la tarde, todos los caminos conducen al pueblo de Aguadilla, mira cómo lo levanta Ricky Banderas, qué fortaleza, se lo lleva con esa suplex desde lo alto, no tiene malas condiciones el conteo, una, dos, pero no, levanta las espaldas al conteo de dos, Shane the Glamour Boy, hay que darle mérito, Shane the Glamour Boy. Axel, a los que hay que darle mérito, es a los veteranos en silla de ruedas, quienes estuvieron el pasado martes, jugando un juego de exhibición de balonceto de IWA, Axel, y nos dieron una pela sobre el por 30 puntos, así que saludos para ellos. Me dijeron que tú no metiste en un solo canasto. Bueno, nadie metió allí. Bueno, ahí vamos a ir, dice Chiqui, vamos, levántate Ricky, me dice también ahí, Kane, levántate Shane the Glamour Boy, lo que le pasó a Albino, qué recibimiento, Willy Urbina, por metido. Bueno, no se sabía si venía de parte de Hugo Sabinovich o no, pero sí, Kane venía de parte. Oye, hubo un relevo, pero ese Pikachu rosado no lo vio, y le está contando a Kane para que salga. Y ahí tiene que salir rápidamente, mira eso, no le gustó, viró, mira cómo lo mira, No está molesto, Axel, porque fue un tackle, le dio el relevo a Shane, pero él no lo vio. Ahí se prepara, mira eso, lazo doble al cuello que le aplica Shane the Glamour Boy, a Víctor the Bodyguard y a Chiqui Star, Coach Mantel, bien pendiente de la acción, Ricky Banderas esperando el relevo. La virazón, Axel, te lo estoy diciendo, la virazón de los boricuas es este viernes, con mi semana a ti, y quién diría viernes, el jueves en Guanadías. Mira esto, le dio el relevo, el árbitro, una vez más está de espalda. Mira, Axel, ya van dos veces que le da relevo a Kane, pero, ¿por qué? Bueno, mira eso, lo coge por el cuello. ¿Qué es esto? No, 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 mira para allá. Le aplica el shock slam a Pikachu, se molesta ahora Kane, el ataque contra Ricky, contra Chiqui Star, entra Hugo Sabinovich, rechazo contra Chiqui Star, Kane contra Víctor the Bodyguard. Ahí Kane coge ahora a Ricky Banderas, lo prepara, lo lanza contra el esquinero, y eso duele, lo coge por el cuello. Ya hace donde lo tiene, mira esto, pero entró Víctor, atacando traición. Ahí está ahora Kane, contra el meto barronazo, también está Ricky Banderas atacando, la patada en el abdomen, lo están preparando, Hugo con Chiqui Star, lo lanzan, ahí rompe el bloqueo, Kane, lo coge a los dos. Lo tiene a los dos, y la patada está puesta de pie. Lo levanta, shock slam, doble, que lo aplica a Ricky Banderas. Ahí está Hugo Sabinovich, sigue el ataque contra Chiqui Star, le tiene ganas, se quiere desquitar, Kane tiene ahora a Víctor the Bodyguard. Está ahora Kane, tiene Kane, va Kane. Con esa plancha de telos altos, una, dos, tres, se lleva la victoria. Kane, The Clouder Boy, Kane y Hugo Sabinovich, y mira eso, entra Javana. Le dio un foul, Axel, le dio, oye, pero no le hizo nada, no le hizo nada, a Kane está celebrando, y mira esto. No, no, Kane, no te atrevas a poner la mano encima, no, no te atrevas, mira, esa jabada, Dios mío, está con la tarquita, no, no. La fanaticana, puesta de pie, ahí está Havana, diciéndole que no, que por favor, pero por qué se metió ella ahí, Axel, mira, la ganó por el cuello, Axel. Qué abusador, mira, eso es mío. ¡Mira eso! ¡Wow! Tremendo shock slam, se le vio el discrim, mira eso, esta hora de Chiquistán, ahora está dos frontales, Ricky Bandera, Pistón de Bodigar, para que aprenda a respetar, también está ahora el faraón, el ángel, ahí está la Star Corporation, atacando a Kane, para que aprenda que con las mujeres no se mete. El entretenimiento deportivo número uno en Puerto Rico, va a estar tarde a las seis, para Guadilla, el jueves, para Juana Díaz, el viernes, reunión de boricuas, en el Acrópolis de Manatí. Y recuerda, este jueves, a las ocho de la noche, por Católica Radio, entre cuerdas, este jueves a las ocho, para que te enteres de lo que pasa en la lucha libre. El viernes, vamos a estar en Manatí, reunión de boricuas, si nadie se lo debe perder, mira, y hablando de los boricuas, precisamente, Sabio Vega y Huracán Castillo han entrado, el sábado, vamos directamente para Macao, y el próximo domingo, a las seis de la tarde, en cartelera, homenaje a las madres, Axel, para Carolina. Axel, Pete Gass, también Dino Brown, y muchos luchadores, que van a venir a Puerto Rico, que la aplica Kane, está también ahí el faraón, mira eso, lo coge por el cuello, lo prepara, la fanaticada de pie, el Chocsland, el faraón siente la fortaleza de Kane, está el huracán, Sabio Vega, Shane the Garden Boy, Hugo Sabinovich, la fanaticada puesta de pie, mira eso, como dejaron al ángel. Axel, Pete Gass, también Dino Brown, y muchos luchadores, que van a venir a Puerto Rico, y esos están, traídos por José Estrada, y nada más y nada menos que Dino Brown. Esos estarán hoy, en Aguadilla, en Aguadilla estarán hoy, y te lo trae la IWA. Y también, Boss Mahoney, que está en Puerto Rico, y va a estar esta tarde a las seis, Axel, en Aguadilla, nadie se debe perder, mira esto, la mirada que trae Kane, Axel, el jueves, te esperamos en Juana Díaz, el viernes en Manatí, reunión de Oboricuas, el sábado en Macao, y el próximo domingo, Día de las Madres, en Carolina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!